Y Jennifer se despierta, dice la joven pelinegra, ¿dónde? Confundida, intenta saber qué es lo que está pasando aquí. Y al caminar se da cuenta de que esto es una jaula. Bienvenidos una vez más al canal de Hero y Clay, yo soy Hero y esto es Clock Tower, The First Fear. O el primer susto. Soy su anfitrión, Hero. Y en esta aventura tétrica nos encontramos con que a la pobre Jennifer... ¡Oh! ¡Eh! ¿Quién eres tú? ¡Oh! ¡Oh! ¡F-F-F-Fu! ¡Comida! El pobre... ¡Uy! ¡La atacó! ¡Ya! ¡Mi comida! ¿Qué ha...? ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Se la ha comido! ¡No fastidie! ¡Oh! Sí que empezamos el episodio violento. Al final lo que les decía a este misterioso juego de terror... ¡No sabemos qué va a ocurrir en cada momento! ¡No sabemos siquiera qué es lo que puede pasar! Porque el peligro simplemente está a la vuelta. Le podemos decir a Jennifer que se calme. La he detenido ahí, a ver. Ahí está. La verdad, sea dicha, no me esperaba que el tío nos atacara. ¡Ah! Evitemos contacto con el hombre. ¿Qué tenemos que hacer? El problema es que estoy intentando señalar cosas. ¡Ah! ¡Espera! ¡Tenemos el jamón! ¡Demos el jamón al tío! ¡Ah! ¿Quién eres tú? ¡Simón... ...Barrows! ¡Ah! ¿Este hombre es... ...Barrows? ¡Jejeje! ¡Ah! En este momento... ...está mirándonos. ¿Ah? ¡Te está mirando a ti! ¡La vela bajo la estrella! ¿Vela? ¿Bajo la estrella? ¡Jejeje! ¡Alejate de ahí! ¡Jennifer! O sea, que la manera de sobrevivir en este caso, ¿eh? Dándole jamón. ¡Se está regresando sola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí viene alguien! ¡Oh! ¡Es Lottie! ¡Jennifer! ¡Estás bien! ¡Lottie! ¡Por medio segundo! ¡Por medio segundo! ¡Espera medio segundo que te voy a sacar! ¡Ahí tiene! ¡Ahora salgamos de aquí antes de que Mari venga! ¡¿Qué?! ¡Rápido! ¡Jennifer! ¡Vamos, siga a Lottie! ¡Una voz se puede escuchar desde afuera del cobertizo! ¡Ahí! ¡Ahí esto es una pena! ¡Jennifer! ¡No te muevas ni un músculo! ¡Te castigaré! ¡El palo! ¡Toma! ¡Palazo a Mari! ¡Y salimos corriendo! ¡Venía con una escopeta! ¡Salimos del cabaña! Bueno, es como una cabaña. ¿A dónde vamos? Parece la parte de afuera de la mansión. Una antigua piscina. ¡Ja! ¡Hay una grieta en la pared! ¡Se está derrumbando! ¡Jennifer! ¿No quieres hacer nada con la grieta? ¿Vale? No parece que podemos hacer nada con la grieta. Corramos entonces hacia el otro lado. Obviamente el chiste... A ver... Una cosa que había estado leyendo en una guía. Respecto a los... Respecto a los movimientos de cómo se controla Jennifer. Es que ella no puede mover cajas si no tiene toda su fuerza. O sea, si el cuadrito no está azul. Y además creo que el botón para hacer frente a los... A los eventos cuando flashea el cuadrito de azul a rojo. Es el AB. El control de configuración clásica de Super Nintendo. ¿Qué es lo que se está haciendo? Vale, genial. Ya volvimos a la mansión. Ahora tenemos un gran problema. La puerta está cerrada. Vale. Sí, la puerta parece estar cerrada. Tenemos que escapar de Mari. Y tenemos que escapar del misterioso hombre de las tijeras. Así que... Nuestra aventura por la mansión continúa. Pero... No sabía en qué momento iba a utilizar el famoso jamón que habíamos pillado de... De la nevera. Vale, salimos donde pensé que íbamos a salir. A ver, la única pista que tenemos hasta el momento es... Subamos a la habitación en donde nos encontramos a Mari. Así exploramos a ver qué hay ahí y a lo mejor podemos encontrar algo que no sea de utilidad para continuar en la historia. Ahora nos encontramos en la celda a Simon Burrows. Que por el comentario que estaba haciendo... Jennifer... Parece ser el dueño de la mansión. A ver, que la dejo... Recobrar un poco de... De aliento. No sé qué es mejor. Si dejarla caminar literalmente... Súper lento y después... Sí, sí, todavía tengo la llave. A ver... Ah, aquí es donde suena el famoso teléfono. Pero vamos a encender la luz. Vamos a examinar un poco la habitación. ¿A Burrows? Parece un armario de chica. Esto es diferente. ¿Qué ha obtenido? Ha obtenido una... Una ropa negra. Básicamente lo que dijo es que el armario era de ropa de mujer. Y había dentro un armario... Una ropa negra que fue la que pilló. Esperemos que no nos mate la estatua. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Laura! ¿Laura? ¿Estaba escondida? ¡Oh, Dios! A ver, el sillón. ¿Qué hay en el sillón? ¡Laura estaba escondida en la armadura! ¡Oh, Dios! Parece un sofá muy cómodo. Varias bebidas. A ver, pilla el teléfono. ¿La línea del teléfono está cortada? Vale. ¿Pilla la copa? No te la vayas a tomar. Parece que ha sido usada recientemente. Un poco de líquido está ahí. Una llave plateada estaba debajo de la copa. Has tomado la llave plateada. Pues nada. No tenemos nada más que hacer aquí. Vámonos. Tenemos un par de cosas interesantes. Quiero asegurarme de algo. Estuvimos antes en esta habitación. Y estaba esta caja. No sé si lo recuerdan. No, Jennifer no dice nada. La cubertería. O sea, la... La vajilla. Varias cosas están ahí. No había nada aquí tampoco. Nada más aquí. Vámonos. Quería terminar de revisar la habitación. Vale. Sabemos que para acá estaba... El nido del pájaro. Que solo tenía huevos y alguna cosa. Vamos a revisarlo. A ver si hay otra cosa nueva. ¿Qué es esto? Está lleno de basuras y huevos. Vale. No hay nada nuevo. Así que tenemos... Una llave. Una nueva llave. Que es la llave plateada. Ahora tenemos que averiguar qué es lo que abre. Mi instinto me dice que pruebe primero con las llaves que están aquí cerca. Así que probemos con la puerta que está aquí arriba. ¿Por ti vamos que el teléfono sigue sonando? Probemos en esta puerta que está aquí arriba y si no en la puerta de abajo que también estaba cerrada. No. Parece que está cerrada todavía. Al final el chiste de esto es que el juego funciona como una especie de Resident Evil. Solo que estás totalmente indefenso. ¿A qué me refiero con Resident Evil? Que te sueltan en una locación. Bueno, esto también ocurre en juegos como Metroid o Castlevania Symphony of the Night. Te sueltan en una locación. Pero no tienes acceso directamente a todas las cosas. Sino que vas obteniendo habilidades o llaves o... O vas resolviendo acertijos. Y poco a poco entonces se va abriendo la localización. Con la diferencia de que en este caso tenemos a nuestro protagonista que literalmente... Es una chica indefensa que no puede hacer nada. También hay otras cosas curiosas que había averiguado cerca del juego cuando vi sobre los movimientos y eso. Y es que Jennifer cuando está en modo pánico puede correr y no se cansa. Eso explica por qué podíamos escapar un montón del... Ah, tampoco. Podíamos escapar un montón del amigo de las tijeras. Y... Además del tema de los eventos pues ya sabemos qué es lo que ocurre. Como el caso en el que me... Nos metimos en el baño y literalmente no pudimos... No pudimos salir de ahí porque el amigo llegó con su tijera y rompió la puerta. Entonces hay situaciones de muerte en las que tenemos que escapar de una u otra manera. Obviamente es parte del chiste del juego y por eso es que... Se crea este ambiente lúgubre. Me parece también muy curioso que... Todo esto se logre básicamente en una novela gráfica. Es una novela gráfica con... Pues bueno, para la época tiene unos gráficos muy detallados. Sobre todo las diferentes habitaciones de la... De la mansión están bien logradas. Vale. La otra puerta que recuerdo que estaba cerrada y que todavía no tenemos acceso es la que está en este gran salón. Como recordarán hay dos gran salones. ¡Oh Dios! ¿Qué fue eso? ¿Se escucha un paso? ¿Fuera de los de Jennifer? Y al final, por cierto, ¿qué pasó con Lottie en la pelirroja? La tía la desmayó, la disparó. No se escuchó un disparo. ¿Cómo encender la luz? No sé qué juega la mecánica de encender la luz, pero bueno. ¡Un momento! ¿Cómo que también está cerrada? ¿Y en qué vamos a usar nuestra famosa llave? Arriba no hay habitaciones. ¿Recuerdan si arriba había habitaciones? Yo creo que no. Entonces, ¿qué abre la misteriosa llave plateada? Subiré un momento a ver qué más encuentro arriba y si no, cortaré el vídeo en trozos para ir avanzando la trama más rápido. Vale, aparentemente arriba no había nada. Así que por ahora nos vamos. ¡Vamos! ¿Quiero ver un momento aquí? Sigue sin haber nada. Es una grieta en la pared muy gruesa que se está derrumbando. Espera. ¿Ahora puede escalar? Es una pila de basura, madera y cosas. ¿Y se agarró una piedra? A ver, ¿qué tenemos? Tenemos la llave del coche, una tela negra y una piedra. ¿Será que la piedra nos sirve de arma o algo? Otra vez algo nos está mirando a través de la ventana. Veamos si hay algo más en esta habitación rápidamente. ¿Revisa la mesita? ¿Qué pasó, Jennifer? No me digas que no ves nada. Nos dan... Nos dan para revisar cosas distintas. Como por ejemplo esta caja. Si no me equivoco, no estaba ahí. ¿O no nos dejaron interactuar con ella? Hay una llave aquí adentro. La llave del West Wing. Del ala oeste. El ala oeste debe ser en el otro lugar. Vale, no parece haber nada más por aquí. Vayamos a la siguiente habitación. A ver si por casualidad descubrimos alguna otra cosa. Pero ya vamos a ir descubriendo diferentes recursos. Por obvias razones. Hemos encontrado... No sé si liberar al pájaro tendrá algún tipo de efecto. Lo que es cierto es que... Eh! Espera un momento. Puedo señalar abajo. No el cristal, sino los gaveteros. Las cajoneras. A ver una pequeña botella de perfume. Mmm. Huele como la señorita Mari. Ok. Espera. Jennifer. Ven aquí. Ven aquí. Podemos usar una cosa. Podemos usar la botella de perfume con el pájaro. Sí. Podemos usar algún otro tipo de cosa. Una piedra contra pájaros. ¿Cómo sé qué ítem puedo usar, por ejemplo, en este caso? Es que hay más misterios de los que parecen. Por ahora voy a dejar al pájaro en paz. Volvamos al gran salón. A ver si la puerta que tenemos, la llave que tenemos nos sirve para abrirla. De hecho, no tengo ni idea de para qué sirve la piedra. Pero parece que en las habitaciones que ya estuvimos antes han aparecido cosas nuevas. Yo creo que estamos bastante a salvo siempre y cuando no escuchemos alguna música de... Del tío de las tijeras apareciendo. Del tío de las tijeras apareciendo. A ver. Es que por un momento la detuve porque había escuchado algo. No, no es esta llave de aquí. Eso significa que tenemos que ir hacia el otro salón. Seguramente será una de las puertas que están... A lo mejor no la que está arriba, sino la que está por donde entramos de nuevo a la mansión. ¡Venga, Jennifer! Tenemos que tener mucho cuidado con el tema del cuadrito. Porque creo que todo el chiste es que la tenemos que mantener lo más... Lo más calmada posible y lo más sana para poder luchar en esos casos que hay... Situaciones de pánico. Pues no lo sé. Hasta cierto punto no me quiero arriesgar. ¿Vale? A ver, párate un momento. Quiero que vayas para acá. ¿Y cómo es que está sonando el teléfono si supuestamente la línea no está activa? Ven, Jennifer. Vamos a intentar abrir esa puerta que está del otro lado. El problema es que como no tenemos tampoco un mapa de la mansión... No sabemos exactamente cuál es el ala oeste. Tenemos que ir probando puertas hasta que encontramos. Y el tema es que tampoco sabemos para qué sirve la llave de plata. Sí, una de esas habría aquí. Me lo imaginé. ¿Vale, izquierda o derecha? Vamos a la izquierda primero. Es otro salón distinto, ¿vale? Seguramente la llave de plata sirve para algo aquí. ¡Oh, Dios mío! ¿Es un salón de vestido? ¿Es un salón de vestido? ¿Es un salón de vestido? Se ve bonito. ¡Oh, oh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡A ver! ¡Dale botón, dale botón! ¡Dale botón! ¡Dale botón! ¡No, no, no! ¡Solo espero no encontrarme lo de este lado! A ver A ver, cálmate un momento, Jennifer Parece que sí funcionó lo de leer los controles Vamos a entrar en esta habitación, a ver ¡No! ¡Métale ahí, Jennifer! Lo escucho por la derecha, no lo veo Vale, está claro que en la habitación del piano no voy a hacer nada Intentemos subir la escalera Buena manera de encontrarse con el tío de las tijeras, chaval A ver, ¿está bien en esta habitación? ¡Oh, Dios! ¡No hay nada! ¡No, no, no! ¡No, tío! ¡No, no! ¡Déjame! 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 ¡Eso es Jennifer! Dios, está muy cansada Creo que la próxima vez que la pille el tío la va a matar Vamos a dejar que descanse A ver si podemos recobrar Parece que funciona ¡Oh, Dios! Se escucha venir por ahí Vale, hagamos algo simpático Entremos a la habitación Y nos damos media vuelta y nos vamos A ver ¿Qué aquí? ¡No! ¡Jennifer! A ver si podemos hacerla calmar un rato No creo que el amigo salga por la puerta Tiene que haber alguna forma de escondernos Es que yo creo que la situación es que Para terminar de esquivarlo Tienes que llegar a cierto lugar Y cuando llegas a ese punto Entonces él ya te deja de perseguir Que fue lo que pasó en la introducción Que jugamos la semana pasada El tema es que necesito a Jennifer Lo suficientemente tranquila Como para Para poder enfrentarse al tío En caso de que nos ataque Porque según lo que tengo entendido O sea Según el estado de ella El color de su cuadro Tiene la posibilidad de luchar en contra o no Porque tiene más fuerza o menos fuerza Mientras mejor el estado tenga Más fuerza va a tener para luchar cosas Para hacer las cosas como Arrimacaja, luchar contra el tío Por eso es que creo que hemos sobrevivido hasta ahora Vale, genial Ya estamos en azul otra vez Vamos Jennifer ¿A dónde hemos salido? Vale, creo que sé dónde estamos Hemos salido de vuelta aquí arriba Métete en esta habitación Jennifer Vamos, vamos Sube, eso es No te muevas Jennifer Oh, Dios Así que nuestro punto de escape De escape era ese Menos mal que recordaba que la habitación esa estaba aquí Y es que del otro lado Te das cuenta de que hay Aquí De que hay algo Interesante con la habitación Así que al final ese era el punto de escape De esta persecución O sea que sí Vamos por buen camino Genial Quiero volver a examinar esto ahorita A ver si hay algo Hay algo que hay que hacer Pero no estoy seguro que Y aquí tampoco sé qué hacer con los hitems que tenemos Pero bueno Volvamos a la zona esa en la que estábamos Creo que aquí vamos a hacer un corte rápido Y cuando estemos allá Nos volveremos a ver Bienvenidos una vez más Ya llegamos otra vez a esta parte ¿Qué tal si terminamos de examinar? Vamos a la derecha A ver que nos encontramos De aquí venía nuestro amigo de las tijeras Así que a lo mejor encontramos algo interesante Venga Jennifer Oh my God Hay una sección enorme En esta En esta mansión De verdad O sea El punto es que hay que tener Un mapa mental bestial Especialmente porque hemos visto Habitaciones curiosas Como la habitación del piano Esta puerta no me deja acercarme No sé por qué Esta sí Examinémosla Ajá Se siente como Si alguien me estuviera mirando Oh Dios ¿Hay luz? El switch está roto A ver No quiere acercarte allá Parece una muñeca francesa Está colgada desde el techo Y de cabeza Y de cabeza Debo decirlo Oh Dios No, no, no No vayas a ver Que hay debajo de la cama Por Dios Jennifer Ve a esta otra puerta Esto tiene chimenea ¿Encenderá la luz? Ya También está roto el switch Me pregunto ¿Quién encendió esto? Yo también Jennifer Ajá Un bote Vacío Algunos libros Hay una piscina En el Courtyard Que si no me equivoco Es el patio Este escritorio Tiene polvo O está polvoriento El retrato de una mujer De edad media O de mediana edad Por Dios Mis traducciones Últimamente están Fatales Es la foto de una mujer Esta persona Me parece familiar Algunas cosas Están escritas aquí Se ve serio Dice Las cosas escritas aquí Se ven muy serias Vale Sigamos a la derecha Dios Tengo que tratar De recordar Todo esto Porque seguramente Tengo que ir regresando A algunas habitaciones A buscar cosas Vale Otro lugar así Que parece que Que está en ruina Veamos que hay A la derecha Jennifer Hemos salido A otra escalera El primer piso Se puede ver Desde aquí Obviamente Jennifer No va a ir por ahí Un simple tablón De madera Que tal Se usa El tablón De madera Para algo Supongo Que si no Hay necesidad De De usarlo De todos modos Estamos en suspenso Porque tenemos que ver Que es lo que vamos a encontrar Hasta ahora Solo tenemos Una serie De ítems A los que no Le encuentro A todo sentido Se puede entrar A esta habitación Vuelve aquí Jennifer Otro baño Oh dios Hay algo en la caja Un gato ¿Y qué hacemos Con un gato? No lo sé Pero Jennifer No quiso saber nada Porque se fue Inmediatamente Veamos esta otra puerta Espera 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 Jennifer Parece Revistas viejas ¿Revistas de maternidad? Jennifer Ven aquí Enciende la luz Hay diferentes cosas De que preocuparse En serio Ah Genial Está roto Parecen Muchos libros técnicos A ver Mira aquí Tengamos el dedo En el botón De Pánico Por si acaso ¿Eh? Ha encontrado algo Ahí Brillante Dice Ah Que la Que la Abertura Parece profunda Parece haber Algo brillante Y como lo voy a traer Supongo que necesito Algún tipo de ítem Que no poseo Los libros Están alineados Aquí Y la revista A ver Mira esto Jennifer Jennifer Espera ¿Qué? Vamos por parte Hay un pedazo de papel En un libro Toma el ídolo Del Oh Dios ¿Saben qué? Lo voy a traducir Ahí En el Pondré la traducción En letras Como hice Con el episodio Pasado Pero en pocas palabras Que tienes que sostener El ídolo Del demonio Y que tienes que Llevarlo a un árbol Y que el ídolo Está en una estatua Es un árbol Perdón El autor del libro Está Borroso Parece que una vez Que le doy A un A un comando No lo No lo detiene Hasta que O lo pare Con el botón X O hace el comando Vale No corre más allá ¿Por qué te ha puesto ahí? Pues regresemos Y investiguemos Por allá Por el otro lado Todavía no sé Qué significado Tiene El gato ¿Qué puede simbolizar El gato ahí En el baño? Porque parece Que ya no lo deja Escapar Tampoco Sabemos que hay algo brillante Ahí detrás De la abertura Esa Que podría ser cualquier cosa Pero ya no quiere meterse Ni meter la mano De todo modo Luego investigaré De nuevo Cuando esté editando El video Exactamente Las palabras Que aparecen A lo mejor Dar alguna pista Para algo Especial ¿Les está gustando El juego Hasta ahora? Es un cambio Bastante radical Para lo que Normalmente jugamos Hay un montón De estos lugares Derrumbado Parece como Si un ala entera No estuviera Disponible Porque todos Los caminos Parecen llevar A un mismo lugar La mansión Parece estar En ruina En diversas partes A ver Primera puerta Que no hemos examinado En la planta 1 Enciende la luz No, no, no Apaga la luz Apaga la luz Oh, Dios ¿Son murciélagos? Ah, las ratas Son ratas Posiblemente Un solo pájaro Está en la En la jaula Ah, son cadáveres De De cuervos Y además Están decapitados Dios Preparémonos Para cualquier cosa ¿Qué hay? Jennifer El cadáver De un cuervo Era el cadáver De un cuervo Y tenía dentro Una llave De una jaula Tenemos una llave Aquí Tenemos un pájaro Aquí Ahora vamos la jaula A ver Espero que encuentres Una manera De salir de aquí Tú también Dice Jennifer A ver Tengo una suposición De a dónde va El pájaro ¿Recuerdan el nido? Es muy muy posible Que se dirija Al nido Que ya hemos visto Antes Sigamos explorando ¿Qué tal Esta habitación? Cerrada Ven para acá Jennifer Si no me equivoco Aquí es donde estaba La habitación Del piano Vale Genial Encienda la luz Por favor Oh Mis oídos duelen Menos mal que lo apagaste Espera Espera ¿Qué hay en ese cuadro? Ja No dice nada A ver Solo hay basura Adentro Pues sí Agárralo Entonces No lo quiero abierto No hay nada De ese cuadro ¿Sabes tocar el piano? Jennifer Espera Espera Uy Se fue el piano Pues parece que sí Sabe tocar Pues parece que sí sabe tocar Investiga aquí abajo Parece que hay todo tipo de música No hay nada relevante entonces Espera ¿Taburete? ¿Taburete? No dice nada Vale Tenemos un piano Que en realidad No sabemos qué hace Y aquí volvemos al lugar Donde aparecimos en un principio Sigamos investigando Vamos a acelerar un poco las cosas Porque si no No me acuerdo Si aquí fue donde aparecimos Si fue ahí Esa era la puerta Donde entramos Veamos esta habitación otra vez No creo que el amigo Nos vuelva a salir A ver No No hay nada más aquí A ver Veamos el otro vestido Un mariquí que está ¿Qué rayo? Dios ¿Nos acercamos? Es que no me parece haber nada ahí Pues no Dios Eso sí me inquieta Eso sí me inquieta Y me voy A ver A ver Sube la escalera Y veamos la última habitación Para dejar el vídeo de hoy Hasta aquí Que es la habitación En la que entramos No me acuerdo Si había otras habitaciones Por aquí arriba Que no hemos visto No No Porque entramos de vuelta Por aquí Claro La última Que nos falta Explorar De la zona Es esta Aquí A ver A ver Oh Dios ¿Qué era eso? ¿Se puede saber ¿Qué rayos es eso? Tenemos que tener cuidado Tenemos que tener cuidado Uy No quiero abrir esto Abrelo Jennifer ¿Qué hay adentro? No entiendo ¿Qué pasa aquí? Se escucha además Algo extraño Pues nada Nosotros nos vamos Al final No estoy seguro De que era lo que estábamos viendo Pero yo creo que este es un buen punto Para dejar el vídeo de hoy Lo que es cierto Es que No hemos encontrado un par de ítenes Que no sé exactamente ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? En realidad la piedra La tela negra El perfume Ya usamos la llave del pájaro Así que tendremos que descubrir Gracias por su pulgar arriba Sus comentarios y sus vistas Y nos vemos en el próximo vídeo Se despide usted Es Giro Su aventurero De en todo lo paranormal Y hasta la próxima Matané ¡Gracias! 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 ¡Gracias!